Canta para mí, si no me voy Esta noche Tú frías, más frías en mí Yo no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Porque nosotros esperamos Que si hay un poco de pasión Y yo, yo lo encuentro en mí Y ya, ya, ya Mi corazón se va a vivir